Si has entrado aquí, ha de ser porque te apasiona o sientes interés por el mundo de los dibujos y la animación Ya que antes de animar, dibujar deberás, lo dicen cuatro genios anónimos La novena parte ha llegado e inmediatamente me he acomodado Ya que vamos a conocer a cinco animadoras de distintas partes del mundo que han destacado para bien Nada es imposible y si tú te lo propones podrías llegar algún día a ser como estas diosas ¿Qué te voy a exponer? Cierra las ventanas y vea por palomitas que la función está por comenzar Comenzamos hablando de Kutlil, la pequeña animadora de no sé dónde que aspira a ser una gran profesional Eso lo veremos en el futuro Con un estilo oriental barra chibi Ella misma nos confirma que se demora mucho para crear sus proyectos Y que además está aquí solo para pasar un buen rato Me gusta como piensas Kutlil Es un hecho que los memes clásicos no se van a quedar atrás Ya que si alguien puede, experimentará con todo Quiero ver a las ratas En cuarta posición tenemos a Claire Más conocida como Painted Blue La animadora estadounidense que adaptada al español vendría siendo algo así como la pintura extraña De eso no me cabe duda después de analizar su pintoresco estilo Usando Flipaclip para animar y iMovie y Final Cut Pro para editar La podríamos encasillar como una Flipaclip Master Ya que si no me dicen que lo usa, jamás me daría cuenta Asombroso Fluidez acertada, paleta de colores rica y agradable Y un personaje muy original de la mano de Claire Lee Hacen que apreciar su trabajo sea toda una experiencia Buah, crema pastelera La medalla de bronce se la lleva a Georgia Más conocida como Jaeger La animadora canadiense de 19 años Que logró alcanzar el éxito al destacar con un estilo de dibujo precioso Y una animación archiconsumada ¿Es normal que esté patidifuso? Desde colaborar con la creme de la crema hasta superar el medio millón Son los frutos que dejan hacer lo que verdaderamente te apasiona Absolutamente majestuoso Jamás nos cansaremos de su estilo furry Ya que aunque esté super bien hecho El siguiente paso a dar es ganarse a las marcas Para que el canal subsista Como por ejemplo esta tableta gráfica Lo único que le reclamaría a Jaeger sería la constancia Ya que para miles es una gran fuente de inspiración Y la verdad necesitamos ver sus animaciones Aquí esperaré sentado La medalla de plata se la lleva a Diana Werthauer La animadora estadounidense Que además de amar a los gatos Logró llamar la atención de más de 7 millones de personas Con su corto titulado Budon Absolutamente imperdible Es un hecho Que Diana tiene más proyectos a futuro Que nos irá develando con el paso del tiempo Pero por el momento es algo sorprendente Ver que con tan solo uno Ya se ganó los elogios de las masas Con una gran animación y una historia Algo cruel Consigue que no despeguemos la mirada de la pantalla Para así no perder ni el más mínimo detalle De esta pequeña historia Divertido Pero la primera posición no podía ser para otra Que Yael Peñalosa La animadora colombiana de 22 años Que destaca principalmente en el Underverse Al crear su proyecto original titulado Metadora Habíamos acordado no usar las caras serias en las misiones Había quedado bien Seguro es porque cuesta que nos dibujen así Estamos hablando de que tanto para el dibujo Como para la animación Jackie se lleva los aplausos Ya que muchos confirman que para el videojuego Undertale Ha sido un gran aporte Dentro del fandom Al poder expandir este fantástico mundo Estoy viendo estrellitas Orgullo latinoamericano Amigos y amigas Ya que no me extrañaré a ver en unos cuantos añitos Proyectos de la mano de Jackie en la televisión O incluso en la gran pantalla Arriesgarse vale la pena Seguimos aquí por accidente Seis años fueron los que bastaron Para forjar lo que hoy en día conocemos Como un pilar en el pasatiempo de Toby Fox Hasta más de 500 mensajes diarios De fans comentándome de su existencia Visionaria Me podría pasar horas mencionando el porqué Yael Peñalosa ha conquistado a tanto público En estos últimos años Pero lo que diré por ahora es que si te gusta la animación Y Undertale ¿Qué estás esperando? Para ver sus proyectos referentes a esta franquicia Corre y ve a sacar tus propias conclusiones Nuevamente nos encontramos agentes ¿Han venido a quitarme esto? Quiero ver que lo intenten Criaturas despreciables Pues bien amigos y amigas Ese ha sido el top Espero que haya sido de su agrado Que lo hayan disfrutado Y si tienen alguna sugerencia De alguna persona animadora Dibujante Lo que sea Que me quisieran Recomendar para incluirla en el futuro No duden en dejarlo en la caja de comentarios Nos estaremos viendo en futuros videos Cuídense mucho Y hasta la próxima ¡Chao!